Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una cita especial, devoción matutina para mujeres, en la voz de Heide Rojas, desde Nicaragua para el mundo. Muy buenos días, apreciada mujer, hemos llegado a 31 de julio. Dios bendiga a cada una de ustedes que a diario comparten el matinal. Gracias por siempre escucharnos por este medio. Un saludo a todas las mujeres valientes que siempre están atentas al matinal preparado especialmente para ustedes. La matutina para la mujer se titula La envidia. El versículo de memoria lo encuentras en Esclesiastes capítulo 4 versículo 4 y nos dice He visto a sí mismo que toda obra bien hecha despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quienes logran tener éxito en su trabajo muchas veces atraen de inmediato la envidia de sus colegas en proporción a los logros alcanzados. La siguiente anécdota apareció en una revista hace algunos años y se le atribuye al pastor Rafael Escandón. Un señor llamado Diogenes Castro, un apasionado de las letras, nunca había tenido suerte como escritor. Todo lo que escribía era automáticamente rechazado, pero continuaba esforzándose con esperanza de que algún día su suerte pudiera cambiar. Sin embargo, en su misma ciudad había otro escritor que se parecía al rey Midas. Todo lo que tocaba o escribía era publicado, ya fuera ensayos, cuentos, historias o poesías. De manera que aquella persona llegó a ser conocida como un escritor de renombre. A Diogenes le disgustaba ver continuamente el nombre de aquel señor en los periódicos, así como observar los tributos que se le rendían. Para colmo de males, un día la comunidad decidió erigir una estatua en honor a aquel escritor que era considerado un orgullo para el pueblo. Era apenas un busto colocado en medio del parque o plaza principal. Aquel acto irritó a Diogenes, quien tramó un plan para derribar la estatua. Una noche antes de que amaneciera, Diogenes fue al parque con unas herramientas. Pensaba que aflojando unas tuercas, la estatua se desplomaría con apenas un empujón. Tras aflojarlas, comenzó a empujar el busto, pero no pudo derribarlo. Luego, por unos instantes, pensó que lo mejor sería tirarlo hacia él con todas sus fuerzas, y lo logró. Al día siguiente, los primeros transeuntes notaron que el busto estaba en el suelo, pero con sorpresa se dieron cuenta de que debajo de aquel pesado monumento había un hombre con el cráneo fracturado. El plan de Diogenes había tenido éxito, sin embargo, había sido víctima de su propia envidia. Amiga, todo esfuerzo, trabajo o empeño traerá tarde o temprano sus frutos. Sin embargo, debemos cuidarnos de cualquier sentimiento de envidia, porque podría producir frutos negativos. Que el Señor te bendiga, apreciada mujer, en esta preciosa mañana. Esta fue una presentación de Seven Day Adventist Church y VR Ministries. Acompáñanos todos los días. Te esperamos. Gracias. Gracias.